por primera vez si tú tú que estás viendo este vídeo nunca has visto nada parecido como viste en el título el día de hoy vamos a probar un ctp de veterano así es este dragoncito jesús se acaba de sacar el ctp de veterano se lo sacó en el evento pasado y vamos a probarlo en este vídeo vamos a ver qué tan bueno es y pues lamentablemente solamente se va a poder ver ya con el ctp puesto quería canjear un cupón de cristales por el parecer como que caducaron no tiene sentido por la fecha pero bueno parece ser que ya me caducaron mis cupones y por lo menos quería decir eso para que no me pidan más cupones porque ya no sirven ninguno ya los utilice todos no sirve ninguno si como les digo que este vídeo lo tengo grabado desde el 13 de octubre si si este una disculpa jesús pero bueno estaba esperando un momento indicado para subir el vídeo y este ha sido un gran momento así que pues bueno les voy a enseñar la equipación de la fénix que en este caso vamos a probarlo tenemos absolutamente nada al máximo tenemos por aquí algunos urus el mítico tenemos una bendición de odin por aquí que es la bendición de odin da ataque de energía con índice crítico tenemos por aquí las habilidades en más seis tenemos el este puesto uno tenemos fuerza de hulk cabreado todos los hisos despertados tenemos el uniforme en rango mítico y tenemos el pc de veterano para los que no saben qué efecto tiene tiene inmunidad romper guardia ignorar esquiva y aumento del daño crítico en 31% tenemos el aumento de todos los ataques y la defensa en 23% probabilidad de activación al atacar con una probabilidad de 15 se aplica a ti aumenta el daño por impacto en cadena en 25% cuando atacas crea un escudo del 25% de los peces máximos e ignora los efectos de cancelar y perforar aumenta el daño en 120% una vez que cojones que cojones con este ctpm está demasiado overpower vamos a revisar también los cromos para que vean que no es una cuenta muy chetada entonces bueno pues en realidad nos falta muchísima recarga y todo así pero bueno eso se puede ir mejorando este de hecho con estos dos cromos puedes mejorar recarga con este no puedes mejorar bueno de hecho con este también puedes mejorar recarga de habilidad con este creo que no sale recarga en ningún lado ah ok sale hasta acá recarga pero bueno este cromo no es muy bueno y con este también puedes sacar recarga de habilidad exactamente aquí ok pues es cuestión de irlos combinando es un coñazo lo se pero bueno vale la pena para levantar tu recarga de habilidad mínimo el 20 o 26% pero bueno vamos a comenzar con las pruebas de fenix recuerden que todas van a ir en modo automático ya saben como funciona esto y pues vamos a ver que es lo que hace un ctp de veterano ok vamos a comenzar fenix ctp de veterano recuerden que no tenemos ninguna bonificación al máximo lo cual va a estar muy interesante sobre todo cuando lo probemos contra el jefe mundial y pues a ver que pasa este ctp tiene algo muy interesante que es aparte del aumento del daño tiene el aumento por daño en cadena o sea sabes que ese aumento del daño por cadena que entre más pegue con el ctp activo más daño va a ocasionar y esta fenix tiene tantas habilidades para hacer daño en cadena que viene bastante perfecto entonces ojo cuidado tiene la combinación del ctp de energía el ctp de como se llama la destrucción por la inmunidad romper guardia y el aumento del daño que vean chulada también digo es un tier 3 pero lástima de verdad lástima que no lo puedo probar con otro velisco porque no tenemos suficiente cristales y de verdad es que ningún cupón de cristales me sirvió ok vamos a darle también a Thanos el calditos a ver de qué es capaz y a ver cuánto daño le hace pero atacarlo con el ctp por favor ya se te activó el ctp y mira utiliza los ataques cuando se le apagó el ctp pero qué es esto pero es que aún así el daño por cadena sigue por ahí está frescura la fenix o sea la primera habilidad cuando se activa el ctp tiene el aumento del daño del 120% y el resto incrementa el daño conforme sigas atacando también algo así creo que el tier 3 de luna tiene algo parecido entonces para que vean el nivel de este ctp vamos a probar a fenix con ctp de veterano contratarnos fase 9 no tenemos más fases entonces vamos a ver si le podemos ganar yo digo que sí debería ser algo sencillo es una fase 9 o sea no es una fase más acá pero pues bueno es Thanos entonces también tengo tengo este mis expectativas ¿no? de que nos cuesta un poquito a ver la verdad es que Thanos pues tiene su sus momentos ¿no? de ser muy 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 hijo de fruta y otros momentos donde realmente es como una una pequeñita amiga del colegio ok se activó ahí el ctp ya casi para irnos a dormir ya saben que tiene aumento del daño por cadena entonces me estoy dando cuenta que a fenix la verdad no le viene muy bien estar cancelando las habilidades yo pensaba que sí pero no las habilidades que puede ir encadenando son muy lentas entonces este ctp podría ser para un personaje estilo no sé lunes no mister fantástico un personaje que no le cueste tanto andar cancelando las habilidades porque aquí si no las dejas terminar todas difícilmente van a funcionar de manera correcta me cortaste la inspiración pero bien gacho tanos te pasaste de lanza esperando que se active el obelisco y de repente me sale la cara del calditos la cara del mister caldillo vamos por ahí ahí se activó bien y aquí en teoría tuvimos que haber hecho daño por cadena diría yo entonces pues bueno a ver que se cocina por ahí por allá por adelante por atrás ahí encadenó un poco mejor porque si se fijaron tenía otras habilidades activadas entonces encadenó un poco mejor lo que viene siendo el daño no sé es cuestión de irle ay ay me van a matar es cuestión de irle jugando pues para primero acostumbrarse al CTP yo nunca en la vida lo había utilizado en segunda pues para ver realmente con qué personaje podría funcionarle si ustedes tienen alguna idea de quién le podría venir bien este CTP que lo dejen en los comentarios así todos podemos aprender un poco más porque la verdad son muy pocas las personas que tienen este CTP entonces hay que tratar de orientarlos de la mejor manera posible para que puedan sacarle el mayor provecho al CTP y puedan mejorar en mejor medida su cuenta porque barato no es conseguir este CTP no es nada barato entonces un poco de ayuda de la comunidad dragonil dejen en el chat qué piensan qué personaje podría venirle mejor ese CTP posiblemente hasta Quicksilver le podría venir de perlas con el uniforme ya saben que tiene aumenta el daño por cadena entonces hasta Quicksilver puede ser una muy buena muy buena adición para este CTP el Quicksilver y mira para los que querían fragmentos ya vieron cómo los consigo con magia dragonil ok este es el que está ahorita actualmente en el top 1 de la ligue esta de oro vamos a ver qué puede hacer esta Fenix con este CTP en modo automático pues le están metiendo una buena santa madriza hubiera estado bien dejar de eliminar mermas a la Fenix ok no le hace apenas daño por algo este está en el top 1 pero a ver qué hace en teoría tiene buenos efectos la descripción del CTP pero no no pudo hacer nada vamos a darle en PvP contra alguien que está en buen rango en la liga en la liga de oro pues en la liga que está Jesús entonces vamos a ver qué hace esta Fenix no debemos eliminar mermas vean ahí está el ignorar defensa vamos a ver si puede bajarse otra Fenix al menos a Quicksilver literalmente se lo mandó a Tuntelandia ojo esta Fenix también le partió la madre esta Fenix ok 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 let's go let's go let's go venga 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 es que está muy roto este CTP aumenta el daño por cadena ignora ignora los efectos de cancelar y perforar en teoría si la morra esta nos pega con la habilidad número 4 Fenix podría revertirle el efecto y pegarle se supone ok a esta se lo mengonió rápido a ver esta Fenix que tiene líder que le ataque poquito ciclope no creo que dure nada vamos a ver Fenix contra Fenix de líder a ver uy no ya empezaron aturdiéndola es que eso es horrible vamos Fenix vamos 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 ahí vamos ahí vamos ahí partan la madre Fenix vamos Fenix vamos Fenix vamos Fenix ojo 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 se la partió se la partió y tiene tiene eliminar mermas la otra Fenix a mi normalmente ojo 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 un Thanos tier 3 aguántale los madrazos aguántale los madrazos buenísimo a Fenix es que vean o sea el CTP cuando se activa ahorita no le va a hacer daño porque no se activó el CTP si se hubiera activado el CTP ahí si le hubiera podido pegar aunque se estuviera queriendo irse entonces a ver el tier 3 lo voy a usar aquí no si adiós Thanos ya nomás nos queda la capitana Marvel que esta yo creo que va a estar muy fácil que raro que no le pueda ah es que no tiene el obelisco activado pero uff a los tres les dio mandanga de la buena y por último a un equipo con coloso que les da un poco más de defensa con eliminar mermas ok entonces vamos a ver que se logra que se logra hacer por aquí ojo ojo menuda violada le metieron a nuestra Fenix amigos a ver ese madrazo estuvo bueno que CTP tendrá esta esta ok esta tiene el de destrucción está más complicado porque el de destrucción también está hardcore pero a ver a ver Fenix por favor dale parte de la madre Fenix se la agarraron en el aire bien sabroso vamos Fenix vamos 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 Fenix 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 ataca rápido haz algo Fenix no no querida eso estuvo muy fuerte para nuestra Fenix amigos aquí yo no sé como tiene a Silver Surfer y está en la liga bronce ¿sabes? o sea me aparece en la liga plata pero no sé me salía el logotipo de bronce entonces pues a ver que hace otra vez es Fenix con eliminar mermas están partiendo la madre pero bien rico a nuestra Fenix en modo automático ese tiene un PC un CTP de autoridad diría ok ya le partió la madre van una vida una vida vamos perdiendo por la muerte de nuestro cíclope a ver vamos Fenix vamos Fenix vamos Fenix vamos dale 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 Fenix te quedaste nada parte la madre ya Fenix te quedaste nada Fenix vamos no puede ser buenísima Fenix buenísima podemos hacer podemos hacer un 3-1 un 3-1 es bastante buena y ya este le va a dar la madre con el tier 3 sabía ok última vida uno para uno sin camiseta amigos uno para uno sin camiseta tenemos reflejo y ok 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 realmente más que el desempeño de este CTP quiero que vean el efecto que tiene para duelo dimensional este efecto es muy bueno aparte de que nos incrementa el daño por cadena tenemos inmunidad romper guardia tenemos aumento de daño y pues la verdad es que está bastante fresco tenemos ignorar quien sabe que ignorar como se llama este efecto tenemos ignorar esquiva y aumento de daño crítico nos da aumenta todos los ataques y toda la defensa un 23% impacto en cadena ignora el efecto cancelar y perforar que esto es un super counter para la capitana más que para otro personaje para la capitana marvel ignora los efectos de cancelar y perforar perforar vienen super sabrosos y este CTP yo se lo pondría a un quicksilver a un silversurfer serían como que mis dos personajes más más allegados podríamos decir para este CTP si se quiere ver si se ve en el ámbito de pvp posiblemente en el ámbito de jefes y en el ámbito de batalla de alianza este CTP no es tanto para allá aunque tiene bastante incremento de daño posiblemente hasta en otro personaje digamos quicksilver pudiera funcionar muy bien para el jefe mundial pero bueno aquí voy dejando este video espero que les haya gustado si les gustó espero que dejen un gran like pues la verdad muchas felicidades Jesús te sacaste el CTP de veterano de los peores eventos que tiene este juego y tú te llevaste el mejor premio ahora si tienen mis redes sociales en la descripción los invito a que me sigan y nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillos fin de la transmisión